¿Qué significa firmar por un equipo grande? Con la edad que tiene, pero claro, cuando uno ya tiene los años que tengo yo y ya de muchas cosas, pues sabe que las dificultades, que luego una cosa es el entusiasmo inicial, las ganas y luego otra la realidad. Y la realidad es que es muy difícil jugar en el Real Madrid, tiene muchos jugadores, yo ya le intenté convencer en su momento para que firmara por el Madrid, pero que viniera este año, que nos siguiera ayudando, que creo que nos podría aportar muchísimo a nuestro juego. Y ese es el mismo sentimiento que tengo ahora. Es cierto que él al principio tenía la ilusión de poder jugar más, no lo está haciendo, pero ahora tiene una oportunidad enorme porque hay un mundial por delante. En la situación en la que está o que le toca vivir allí, pues va a ser difícil que fuera convocado y hemos hablado en ese sentido de que pueden ser cinco meses muy importantes para él, para su vida, para su futuro. Va a tener que tener la posibilidad de complicar la decisión a Jure, a Lopetegui, para una posible convocatoria para el mundial, pero claro, que hay que jugar. Y ahora está el Betis perfectamente como para que él venga a echarnos una mano, porque él además quiere, él siempre ha manifestado el cariño que siente a este club y yo creo que para nosotros sería muy bueno, para todos. Sin que esas circunstancias se puede dar o no se puede dar y luego hay otros aspectos con el Real Madrid que tendría que dejarles salir, claro, este es otro tema que, bueno, tampoco está del todo claro, ¿no? La mayoría de ellos pueden echar una mano y ayudarnos, pues perfectamente, ¿no? Yo creo que eso, yo creo que es normal y que todo el mundo lo puede entender.